Maite Perroni, porque la cachamos junto a su novio Andrés Tobani del aeropuerto de la Ciudad de México y miren de qué manera responde la actriz cuando le preguntamos por los fuertes rumores de embarazo. Escuchen esto. Sí, todo muy bien, no me puedo quejar, la verdad. Oye, pero, pues por ahí se andaba diciendo que ya estabas embarazada, que en la fiesta de Marimar Vega te vieron con una pancita muy rara y que estabas embarazada. No, no, cuando eso suceda ya yo se los platicaré. Oye, ¿y ya recibiste anillo? Porque también hay ese rumor que ya recibiste anillo de su mirada. La gente dice muchas cosas y desafortunadamente tenemos que acostumbrarnos a eso porque ya se vuelve como parte de nuestra profesión, desafortunadamente. Pero yo les platicaré, yo les iré contando conforme se den las cosas. Oye, pues decían de hecho que ya habían vendido la exclusiva y que por eso no quieren hablar de ese asuntito, pero que ya lo tienen muy guardado. ¿Y tú que traes anillo y yo te andaba revisando la mano? No, no, para nada, para nada. Pero si hay planes, planes hay muchos. Ay, 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 no quiso mostrar anillo, yo no sé, no sé si le creo. Lo mismo me dijo Gracie y estaba embarazada. Chicos, ¿ustedes qué creen? Chicken Teriyaki. Me dijo. Se creen. No. Sí. SDK SSBI No. Es fin del año. Sí. ད